Música Más de la cocina, madre vasoya, vasoya miña No hay mucho tempo que no pague la cocina Más de la cocina, vasoya miña No hay mucho tempo que no pague la cocina No hay mucho tempo que no pague la cocina ¡Que silla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!